¡Vamos con cámara! Yeah, 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 yeah Ey, mi canal es de Fornail Buen contenido, no como otro demás Ya seré duro, por lo tanto os juro Aunque vos haces el número uno Encima me dices el malo te mierda ¿Por qué no te cortaste ese freaky song? Me pareces una nera, ey, ey, ey Anda a hacer pisteitos, de repente hasta la entrega Por dos ordenas se tocan al piso y te tiras como un bebé de mierda Anda a hacer videitos, de aquí a San Andrea Por dos ordenas se tocan al piso y te tiras como un bebé de mierda Pero este lo dejó en la onda, flashe a el cielo Se pinta la señalare, no recuerdas Sabes que te vas a romper el pelo de buqueta Me parece que este tapón es bastante maricón Treme en un ato, tira la trompeta y el sexo con Además que copias de 0-9, ¿por qué no te pones 69 de las veces que te la pusieron? Se carona agresivamente Ey, ey, despachito para este monotito Ey, ey, vamos a seguir rapeando despacito Ey, 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 ey Y si yo soy el número uno, ey, con 13, ey, con 130 subs Suben los videos, boludo, ey, te metieron una costa larga en el club Ey, no sé por qué tiene tantos suscriptores la chica Antes de grabar de tomas y heladas de moster con la cocaína Ey, ey, a un canal a toda su familia Ey, con esta base, ey, ella es bastante agresiva Ey, con la base improvisada, ey, yo te puedo matar Ey, con el susto de agua, ey, yo te voy a matar Ey, ey, ey Y asi termina esta nocion Mano, saben que lo quiero quedado Pero bueno Bueno, no, no, esta es esta Así termina la cosa Esta es muy impareja Ya Ah, creo Cada vez family ya saben, pero bueno Gracias.